Hola chicos, acabamos de llegar al barco, llegábamos tarde, así que no sé, todavía no he visto el barco, os lo voy a enseñar directamente y es el barco en el que vamos a hacer la fiesta de Bienvenida del Verano de OssieYouTube ¿De dónde se acaba este barco? vais a pensar, que es de mi familia australiana lo compraron hace un tiempo y me ofrecieron el barco para hacer una fiesta, así que os lo voy a enseñar, vamos Vamos a ir por el otro lado Tiene un supermante Guau Pedazo de cocina Y aquí es donde vieron las ballenas, ¿no? Si, pero es el baño de mi casa Increíble, ¿no? La pedazo de suite Creo que hay más ¡Gracias! ¡Gracias! Mez. ¡Gracias! Mez. ¡Gracias! Gracias.